Vamos allá un palacantón Con esta canción no queremos que nadie se me quede encima ¡Venga la música! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! No queremos que ninguna dama se me quede encima ¡Venga la música! ¡Esta noche! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga! ¡Llegó el momento, Jolines! ¡Todo el mundo, Jumalera! ¡Me imagino que se salgan las plenitas brasas longas! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga las brasas longas! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gozar! ¡Esta noche suena! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Acuentro! ¡Echen el sabor! ¡Esta con la voz perrona! ¡Llegando a la familia Dorado! ¡Sambrano! ¡Ayón Sanjonte Luis Banalco! ¡Venga para la famosa Alejandro Dorado! ¡Sambrano! ¡Su hermosa tóxica Yasmid! ¡Para Pati Zambrano! ¡Feliz de las Madres! ¡Poña Mati! ¡Salvador Donado! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Echen el tocaño! ¡Alejandro Donado! ¡Perdón madre! ¡Feliz de la aire! ¡Por un rato de diversión! ¡Caminamos por las calles! ¡Pues son razón! ¡Apoyar a cumbadero de corazón! ¡A la banda de San Jerónimo Caleras! ¡No me encantó este para Mickey Spy! ¡Michael, Yanker, Juazos, Master, Winner! ¡Arpio Rufle! ¡Templa doble A! ¡Puro corazón! ¡Caderita la grifa! ¡Saca la grifa! ¡Arriba los marihuanos! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Eh! ¡Dicen muchos! ¡Los quieren imitar! ¡Ninguno! ¡Los pueden igualar! ¡El Beto Chamaco y Juanito! ¡Acabamos de llegar! ¡El maldito Juanito! ¡Y el chamaco! ¡Todos mis chamacos melicones! ¡Puros melicones! ¡Puros melicones! ¡Puros melicones! ¡La melica chelita! ¡Las gemelas! ¡De Posidensi! ¡Emily! ¡El gemelo Kevin! ¡El melico Miguel Mejado! ¡Venga! ¡Grabbe mi carnal! ¡El lente más cachondo Juanito Alay! ¡Oye primando esta fiesta mi camarito! ¡Juanito Alay! ¡Venga! ¡Filmaciones Pérez! ¡Hoy primando esta fiesta! ¡También para Inquito TV! ¡Dicen! ¡Venga los amores con amores! ¡Del cielo que yo le hizo! ¡La mejor lanzación que Dios hizo! ¡El soñante del éxito! ¡Royos del maldito imperio! ¡Zonra! ¡Jerco! ¡Emilio Bravo! ¡Príncipe Sobrese y Mejado! ¡Juanito Infe! ¡Y Andrés Productions! ¡Dreamer y Camarón! ¡Crossito! ¡Silver Kid y Capelín! Para el superior, Skinny Blue, Diamante y Mickey, Sony, J-Prix, Pachamaco y Slim y Malito Yen, El Snowy Blackido, Smae, Tequila anday y El Cid, Para Llama, Gio Chino, DJ Punk y Chambelé, Memo Mix, Junior y Magic, Los Sartayotas del Éxito, Wemba, Wemba. Con los espalderos, la música le llenamos en las ruedas, donde aquí salimos y le pusimos sabor a la cumbia, lo dice el ángel de Brooklyn, unos venenosos, unos venenosos del sabor. El jefe de Venga Panflango, dice Venga Perfaito, Perfaito y Jerry, Brian y Daniel, ángel de Brooklyn, Michamango, DJ Jason, Maravilla y Dumbo, el famoso Alejandro, Jackie Gilguero, el venenoso, Zandana, venga para Gisely, Yerly, y se venga para Chiquita de Lee, Kimberly, la Chicana Vicky, la famosa Daisy, la venenosa María, y Leños, puro venenoso, puro venenoso, familia Arellano. Con nosotros hoy, entre policías y soldados, la Leona ha llegado, que se escuche su chingón, de todos los caldados, para los changuitos y changuitas, es el títeres, con Amaleco y Tiki, o Yuki y Yuli, los gremanderos, esa Leona, un chingo de cumbia de esos, Venga, otro chiquito de noche, huepa, huepa, Alejandro Belén, su dedo comada, ya llegamos, ya estamos aquí, somos los trece, Lapa Guerrero, Sochi, Huelo, Guerrero, la trece de Estonia, de Por Vida llegamos, pa' saludarte, con la voz maldita, no llegó la trece, para Gasper, Cholo, Mancos y Pedro, Pedro Namogra, CK, y Kalei, la famosa Rubia, el blanco Royce y Yuli, la maldita trece de Estonia, cumballeros de corazón, trece, 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 cumballeros de cora, 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 corazón, mi chamaco Beto Codiles, el chenri, mi Beto, la gente de Tlapa Guerrero, con nosotros seis, hice, con catorce de años de trayectoria, este éxito, Reyes el maldita imperio, seguimos haciendo Estonia, el islamado son rap, Yudi Castillo y Terco, príncipe y sonido diamante, el chile famoso Blue, Yui, J, Prim, J. Giget, y el etal, tequila y tello, Camarón y Disney, Mickey la sombra, el maldito J, Poniente y Frisino, Saltillo, Camarón y Dreamer, Mercho, 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 Chambelé, DJ, Pongy, superior, el soyonto del éxito, y los que perdieron, Escribo también ahí, escríbelo, hijo, porque lo vayan leyendo, El ente más Cachondo Una, seis, siete Cholos de Brahms Y Cholos, 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 Cholos Cholos a bailar Un chingo de cumbresos ¿Sabe? Ahora sí Se va De Tlaxcala venimos A la vez llegamos Un cubano nos reportamos Zaya, Chino, Quique, Ñaña y José Aquí estamos para hacer eso Y Juan de Muestigal Para la gente de Tlaxcala La gente de Tlaxcala La gente de Tlaxcala La gente de Tlaxcala